Nosotros hemos identificado a cinco personas, cuatro de ellos son alumnos de la Escuela Brat y de la localidad de Merlo. En el día de ayer se informaron estos casos positivos, así que bueno, estamos trabajando intensamente en operativos de testeo, aislando los contactos estrechos y obviamente haciendo la trazabilidad minuciosamente de todas estas personas para cortar la cadena de contagio. ¿Los casos han sido en el nivel primario, secundario? En el nivel secundario tenemos chicos de 12 y 13 años, tres personas son de la localidad de Merlo y dos de carpintería, como ayer se informó en los informes del comité de crisis, así que bueno, estamos trabajando intensamente en el día de hoy, tras la noticia esta que han sido confirmados los casos positivos. Tres de ellos, una persona adulta y dos han sido vacunados con la primera dosis de la vacuna para COVID, lo que sí, no ha transcurrido el tiempo suficiente para lograr la humanidad, esto quiere decir que días previos a inicio de los síntomas fueron vacunados y por lo tanto el cuerpo no ha generado las defensas, estos anticuerpos que genera la vacuna para poder darle batalla al virus. Seguramente hoy estaremos aislando más gente porque bueno, que esto es minuto a minuto y bueno, y hay que trabajar minuciosamente. Como todos saben, la Villa de Merlo tiene un límite muy cerca, que es de la provincia de Córdoba, donde se han detectado varios casos de la variante Delta. Nosotros lo que vamos a hacer es mandar a secuenciar, es decir, vamos a mandar a identificar estos hisopados, a ver si tienen que ver con una variante Delta o no, eso lo vamos a ver con el transcurso de los días, porque es un estudio muy complejo y lleva su tiempo, así que ni bien tengamos novedades, seguramente el Ministerio de Salud comunicará esta situación. Las recomendaciones son las que venimos dando hace mucho tiempo, esto del lavado de manos, el uso de barbijo cuando hay aglomeración de gente, eso es necesario, la distancia social y obviamente no menospreciar ningún síntoma que tenga que ver con el COVID, realizarse el testeo correspondiente, son las medidas que seguimos indicando desde la población de salud. Continuamos con los hisopados, los testeos voluntarios gratis acá en el Hospital Madre Catalina y bueno, los operativos que se dan a conocer a través de las redes sociales.